Sigo tan arrepentido Al saber que tú me amabas, tus sentimientos burlaban, yo sabía que no me ibas a dejar Ahora que ya te has marchado, y tu amor le has entregado, a él que ayer lloró por ti Tarde ahora me doy cuenta, el valor que representa, el sin ti no ser feliz Eso mero soy más, por haberte lastimado, por hacerte tanto mal Eso mero soy más, mi castigo de quererte, ya es perpetuo hasta el final Ahora que ya te has marchado, y tu amor le has entregado, a él que ayer lloró por ti Tarde ahora me doy cuenta, el valor que representa, el sin ti no ser feliz Eso mero soy más, por haberte lastimado, por hacerte tanto mal Eso mero soy más, mi castigo de quererte, ya es perpetuo hasta el final Eso mero soy más, mi castigo de quererte, ya es perpetuo hasta el final Música Música Música